En entrevista exclusiva, el director general de la Cámara Mexicana de la Minería, Sergio Almazán Esqueda, sostuvo que México no sería lo que es sin la producción minera. Por mencionar algo, dijo, en México hay más de 800 proyectos de exploración minera. En los 32 estados de la República hay proyectos con presencia minera. La minería, dijo, se ubica como la cuarta industria en la generación de divisas. El territorio nacional tiene una vocación fuerte, con un potencial geológico minero muy atractivo, sobre todo cuando hablamos de que esta minería se traduce en desarrollo social. La minería el año pasado estuvo del orden de 22.500 millones de dólares. El turismo quedó en quinto lugar con 11.600 millones de dólares. Es decir, la minería está duplicando la generación de divisas que produce el turismo. Recordó que el sector turismo es compatible con la actividad minera. Solo el 70% de los pueblos mágicos son mineros, dijo. ¿Cómo se hace ese sentido? No, en realidad no hemos encontrado esa postura, digamos, esa restricción. Al contrario, te repito, yo creo que más que ello somos complementarios. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Zacatecas, de Guanajuato, de Chihuahua, donde se saca provecho a los dos temas. Está, por ejemplo, en Chihuahua la mina de las cuevas Los Cristales, que son cristales de yeso únicos en el planeta y que conviven perfectamente la minería y el turismo. Entonces, no hemos encontrado eso. Te repito, yo creo que al contrario, hay que buscar las fórmulas de cómo multiplicar los beneficios de ambas industrias. Según el director, la industria minera en México genera más de 328 mil empleos directos, cerca de un millón 600 mil empleos indirectos, por lo que hay dos millones de familias mexicanas que viven de la minería. A la par, dijo, los salarios de la industria son 35% superiores al promedio nacional. Son salarios de calidad, dijo. Y representa precisamente al sector moderno, organizado, comprometido con el medio ambiente. Con responsabilidad social, de tal forma que en este momento las empresas que están afiliadas aquí con nosotros son del orden de 140 empresas mineras, que representan el 93% del valor y volumen de la producción minera metalúrgica que hablábamos, que es arriba de los 20.148 millones de dólares. Las empresas agremiadas aquí representan el 93%, es decir, están las principales. Los principales minerales que se explotan en México son la plata, el oro, el cobre, el zinc, el fierro y el carbón. Gabriel Camacho, Meganoticias.